CESUR, Centro Oficial de Formación Profesional y los 40 principales te invitan al concierto de Auring en Sevilla. Será el día 10 de mayo en el Teatro Joaquín Turina de Cajasol. Mándanos un e-mail a los40.sevilla.com con tus datos y el nombre de los componentes de Auring y con un poco de suerte disfrutarás de su concierto más especial. La última oportunidad para no perdértelo.